Hola, ¿Qué tal? Estamos comenzando con el programa Antena Peninsular de esta semana aquí a través de www.miprensacr.com, Radio Pacífico, 730 AM, todos los sábados a las 10.30 de la mañana. Si usted desea participar en nuestro programa, puede coordinar entrevistas al 89384176. También estamos por el teléfono 26502121, teléfono fijo, nos pueden ubicar ahí por las noches, fines de semana y feriados. Los invitamos a darle me gusta a nuestras páginas en Facebook, www.miprensacr.com, Mi Península Noticias y unirse a nuestro grupo Antena Peninsular. También estamos en Twitter, como Mi Prensa, nuestro canal de YouTube, Mi Prensa CR y estamos también en Instagram, como Mi Prensa CR.com. Pueden escribirnos vía correo electrónico a franklindecostarica.com. Bien, comenzamos con los temas de la semana conversando con don Hernán Solano Venega, Ministro del Deporte, que anda en gira por la zona peninsular en este fin de semana y queremos que nos cuente un poco acerca de esta gira, que ha comprendido los lugares de Lepanto, de Chito, más bien, de Lepanto, Paquera y Cobán. Sí, no, estamos por acá. Yo no conocía. ¿No conocía? No, no conocía. Había estado un poco en Jicaral. Anteriormente había visitado la isla de Venado, la isla de Chira. Y bueno, quiero conocer, obviamente, porque nosotros estamos en varios proyectos. Queremos desarrollar un proyecto, un centro deportivo, que le vamos a definir como peninsular, obviamente en Nicoya. Y queremos ver este tema de manera regional, ¿verdad? Y entonces, especialmente ahora que estoy viendo aquí que las carreteras están arreglando. Y entonces, pues venía ya en esta segunda gira, pues estuve un poquito en Lepanto, allá con la asociación de desarrollo de la comunidad de Lepanto, centro, ¿verdad? Y voy a estar aquí, obviamente, en Paquera, en Cobano, ¿verdad? Inclusive estamos aquí, pues, viendo el tema de la inauguración de los parques biosaludables que vienen para estas comunidades, de una inversión del ICODES, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta cada euro? Mira, andan cerca de los 12, 13 millones de colones las inversiones que se hacen para estos, dependiendo, obviamente, del lugar y demás, pero por ahí andan rondando los recursos. Nosotros esperamos, ojalá, si podemos tener algún recurso para que el otro año o el siguiente podamos techarlo, ¿verdad? Porque viene un tema, evidentemente, de cuidar a la gente en respecto a que no podemos azulearnos tanto. Estamos en una realidad que no teníamos antes, si es que esto produce cáncer de piel, ¿verdad? Y lo otro, inclusive vengo acompañado de un representante de la Federación Costalicense Rugby, ¿verdad? También, porque parte de lo que queremos es que la gente también practique otro tipo de deportes, ¿verdad? No solo fútbol, y vive esa experiencia, ¿verdad? Y además que nuestras federaciones nacionales se me salgan de San José, ¿verdad? Y vengan a las zonas rurales. Aquí en esta zona peninsular yo tengo el plan de ver cómo logro impulsar el remo, por ejemplo, el kayak. Todo lo que podemos hacer entre estos lugares y las islas, ¿verdad? Como una fuente también de generación de industria alrededor del deporte. Don Hernán, bueno, estos parques biosolodables son diferentes a un gimnasio, porque no se requiere un instructor directamente para participar. La gente se informa un poquito, pero puede hacer el tipo de actividad física, digamos, de manera individual. Sí, sí. A ver, lo idóneo, evidentemente, es que si hubiera una persona, pues precisamente porque si usted no sigue bien las instrucciones que ahí están, que ahí están, puede generarte una lesión, ¿verdad? Pero creo que la mejor recomendación de la gente es que aquí tiene un parque biosolodable, o sea que no es otra cosa que un gimnasio con las máquinas. Eso significa que tienen acceso a algo que si tuvieran que pagarlo es plata, ¿verdad? Y que simplemente siguiendo las instrucciones que ahí están, van dándoles ronda a todas las máquinas que aquí hemos instalado y van a poder estar en muy buena condición física. Nosotros requerimos no solo caminar media hora, si es posible, sino después utilizar todo esto adecuadamente, como las instrucciones lo plantean, precisamente para nosotros estar en un mejor estado de salud. Sí. Bueno, lo importante es que ya está acá, ¿verdad? Y que la gente lo puede usar, es público, así es que la gente puede disfrutar de esta donación del ICODER. Sí, digamos, esta es, obviamente lo hemos hecho por vía del ICODER, es una donación, al final son recursos que todos nosotros hemos pagado. Estamos en un país donde cuando hacemos este tipo de inversiones, tratamos de achicar un poco el tema de inequidad. La gente que me está escuchando, ¿cómo aporta? Bueno, viniendo acá, beneficiándose y cuidándolo. O sea, necesitamos que la gente lo cuide y que lo tenga así como está ahorita de bonito durante la mayor cantidad de tiempo. Sí, eso es lo importante. Al igual que las obras que se hacen en Juegos Deportivos Nacionales, que la gente los cuide, ¿verdad? Para que hubiera mucho tiempo más, ¿verdad? Porque a veces se descuidan también. Bien, tema de Juegos Nacionales, ¿cómo va eso? Bien, bien, ahí ya la gente del ICODER está en ese proceso de eliminatorias y bueno, ahí van a ser allá por julio, como son siempre. Entonces, por lo menos de la información que tengo, todo va muy bien. Centralizada siempre, ¿verdad? Sí, centralizada. O sea, nosotros tenemos que... Y yo he dividido, digamos, he sacado del tema de Juegos Nacionales el tema de lo que es infraestructura deportiva. Porque a veces, digamos, se pide Juegos Nacionales por el tema de la infraestructura deportiva que eventualmente llevan. Eso yo lo he separado. Los Juegos Nacionales se hacen en San José. Hay un ahorro importante al hacerlo en San José de cerca de 800 a mil millones. O sea, sacarlo en San José implica cerca de mil millones más. Yo prefiero esa plata para hacer infraestructura deportiva, especialmente en las zonas rurales. Porque nada hago con llevarlo a una zona rural, gastarme mil millones de colones y en todas las demás zonas no queda nada. Entonces, aparte que evidentemente, precisamente al sacarlo, pues, puede ser barato para la gente que está en el lugar, pero caro para todo el resto, ¿verdad? Y todo el resto también tiene... Son un montón de zonas rurales. Especialmente en el país donde nosotros, en la zona central, precisamente está en el centro, ¿verdad? Hay algunos otros países donde la capital queda en un extremo. Pero quizás la principal decisión que yo he tomado es que si hacemos Juegos Nacionales en el centro de San José, necesitamos traer infraestructura deportiva a localidades como en la que yo estoy aquí, todo el tema de Guanacaste. Y eso es algo que estamos en este momento trabajando. Don Hernán, ojalá que si más adelante vuelven otro de los Juegos Deportivos Nacionales al interior del país, a diferentes partes, se tomara en cuenta a la península, la verdad. No somos cantón, pero tal vez a través de pontarienas algunas disciplinas se puedan llevar a cabo en Cómbano de Pantipaquera. Sí, sí. Sin embargo, yo... Sí. Sin embargo, yo mi trabajo ahorita, porque, lo repito, no hago nada contraer aquí Juegos Nacionales. Sí, sí. Sin infraestructura. Si no hay, no. Entonces, yo creo que lo primero que uno tiene que hacer, al final, a la gente lo que necesita es infraestructura deportiva para que se haga lo que tenga que hacerse aquí los muchachos compitan. Al final, pueden ir inclusive a competir en San José, lo que necesitan es cómo desarrollar el deporte. Y lo otro que es muy importante, todo en esta península es, hay deportes que ustedes tienen de manera natural. A veces no los vemos, a veces queremos competir con los de San José. San José les va a dar más importancia a baloncesto, a voleibol, fútbol sala. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ahí el mar. Ustedes acá tienen toda la península, con todo el mar, y ustedes podrían ser una potencia en remo, una potencia en kayak, una potencia en el surf, y salir de aquí los muchachos seleccionados nacionales de muchas de estas disciplinas deportivas. Pues yo creo que ahí también hay que enfocarse, de tal forma que precisamente ustedes tienen esa ventaja comparativa con respecto a otros cantones. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. ¿Algo más para todos los siguientes? Con mucho gusto. No, no, es estar aquí, decirles que estamos trabajando lo más duro posible, buscando aliados, precisamente, porque yo estoy comprometido con esta franja peninsular, porque siempre he dicho que es una de las franjas más olvidadas. Me alegra mucho ver que el ministro de Transportes, porque veo aquí en el Cruz Río que estoy viendo inversión, digamos, en las carreteras, eso va a cambiar mucho. Claro. Y nosotros, pues, también queremos hacer un aporte, ya como lo estoy viendo aquí con los parques biosaludables, de manera importante. Espero que tenga yo éxito en eso, porque si lo tengo, va a ser para el beneficio de la comunidad de las penínsulas acá. Seguimos con la información para todos ustedes. Aquí otra vez, de Antena Peninsular, en www.miprensacr.com, el radio pacífico 730M. Estamos ahora con el alcalde de Punta Arena, Ronda Chavarría Batarrita, que también ha asistido a esta inauguración del Parque Biosaludable en Paquera. Bueno, un saludo a todos los radioscuchos, emocionado y agradecido con el señor ministro. Este tipo de obras también tienen que venir a las comunidades y sobre todo a los tres consejos de distrito, Cobano, Paquera y Lepano. Me parece que es una muy linda oportunidad y una muy buena oportunidad el acercamiento que hace el señor ministro en temas de infraestructura deportiva para comentar, la verdad es necesario que la región, hablando como la península, ya cuente con gimnasios, acordes, no solo para una actividad específica, sino para muchas actividades, ya como lo mencionó el señor ministro, que se puedan utilizar también en otras actividades generadoras de recursos. Sí. Bueno, hoy también se bendicieron, bueno, aparte del parque biosolvable, el, el, acá un salón multibusos que hay, un salón nuevo que hay en el Consejo Municipal de Paquera y también el reciente Bajop que ha sido comprado con la participación del Consejo Municipal de Paquera, pero ustedes han participado en este proceso. Es, es parte de la función que nos corresponde hacer la gestión a través de la oficina de Produría, llevar todo el proceso y agilizar un poco los trámites para que tengan este equipo. Este equipo nos permite en determinado momento poder hacer alianzas estratégicas y mejorar un poco las necesidades de las comunidades. Me parece que es importante que la, la visión que ha tenido la señora intendente, ¿verdad? Esperamos que poco a poco vayamos mejorando esa relación que desde un inicio no fue la más deseada, pero sin embargo coordinando una serie de actividades que pueden venir a beneficiarlo. A lo último de los dos somos servidores públicos y este Consejo es un pequeño hijo de nosotros, de Punta Arenas. Aunque ellos tengan ya las competencias y los recursos los manejen ellos, creo que hay cosas que podemos hacer en conjunto. La verdad es que unidos podemos ser más fuertes yo le doy ejemplos caros, la Municipalidad de Montedioro, a veces yo soy el que le presta los recolectores y en este momento él me está prestando la compactadora. Establecemos convenios establecidos y simplemente nos ayudamos, nos colaboramos y la verdad que para eso estamos. Bueno, Randa, lo importante es todo esto, efectivamente, todo el apoyo que se brinda a nivel del Cantón Central de Punta Arenas y usted viene por acá a menudo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que aquí uno ha estado en algunos lugares donde ha podido colaborar y hoy precisamente vi a un joven extraordinario del Colegio Paquera del Colegio Paquera músico y ya me llevé un compromiso con él, voy a solicitarle al señor ministro de la presidencia una audiencia con la ministra de Cultura, me parece que es un joven que hay que explotarlo, tiene un valor increíble la cultura que pueda dar ese joven representando al distrito de Paquera y al distrito de Punta Arenas. por mi parte me llevo a la tarea de llevarlo ante la ministra de Cultura y buscar la posibilidad real de que al joven lo podamos llevar a becar a una escuela de la música. De parte de la municipalidad me llevo el compromiso con el colegio y con el profesor de dotarlo de un instrumento de acuerdo para que él también mientras mejor es el instrumento mejor va a ser el alumno, ¿verdad? Entonces en ese sentido es como los jugadores de fútbol si le vas a dar un par de adidas Copamundo va a jugar mejor que con unos euros de los duros en ese sentido me parece que vamos a hacer el esfuerzo desde la municipalidad de Punta Arenas de colaborar con el colegio porque lamentablemente esa es la institución que le podemos donar me gustaría que pudiera ser al joven pero no a través de la institución él va a ser el que va a utilizar ese instrumento y vamos a que tenga un instrumento de mejor calidad Sí, importante esto ¿verdad? Efectivamente apoyar al joven a todos los que andan con nuevas que tienen esos valores artísticos ¿verdad? Capacidades artísticas Ese don Exactamente Ese don Yo le decía al profesor bueno, que me dicen que es un músico reconocido que tiene un grupito musical que comparte mucho con sus jóvenes estudiantes pero yo pienso que lo de él es un don es un talento natural que lógicamente necesita formación y ahí es mi intención de llevarlo ante la ministra de cultura para que ver la posibilidad de meterlo en una academia de música para que se fortalezca sus actitudes y por lo mismo tratar de colaborar con un instrumento que venga a mejorar sus capacidades a través de la institución que es a través del colegio darle la donación de ese instrumento Sí, usted hablaba de Francisco Jiménez Valverde profesor que es de la familia de músicos de la marimba Flor de Dalia es de toda esa historia de la familia él y todo lo demás estamos aquí con Sandoval ¿Su nombre completo? José Felipe González Sandoval ¿Qué edad tienes? Catorce Catorce años magistralmente en el piano ¿verdad? efectivamente instrumental ¿De cuándo está tocando piano? Año y medio ¿Año y medio? Sí Bueno, este que está aquí el frente suyo es el señor alcalde Puntariana Hernando Echavarría Matarrita que dice que va a tratar de ayudarle efectivamente ¿verdad? Es importante eso me parece que esta actividad fue un espejo importante para él ver una ventana para que la gente lo conozca es realmente importante esto y felicidades Gracias El compromiso es llevarla ante la ministra de cultura y buscar la forma que él visite una academia porque no sé dónde aprendió a tocar me parece a mí por lo poco que ve que es un don muy natural sin embargo la especialidad la puede dar en una academia de música donde él aprenda a leer a escribir a componer y a explotar esos dones que trae porque yo digo Afinar esos dones Afinar esos dones Comprometido con eso ahora vamos a conversar un poco a través de la intendente va a llegar un oficio por lo menos para la parte del instrumento y ahora enlazamos números para ver si es la posibilidad real de llevarla ante la ministra de cultura y que nos dé una audiencia y decirle bueno este es el joven que queremos o necesitamos que nos ayude usted donde es de aquí a Paquera de Paquera como se llama su papá para ver si lo conozco José Miguel González Chávez Nancy Daniela Andorzano que importante verdad estos espacios son importantes agradecerle a los radioescuchas tu persona por siempre tomarme en cuenta y estamos para servirle usted que grado estudia en el colegio de Paquera octavo año octavo año y que le gusta suena futuro música productores de música que es y cosas así que bueno muchísimas gracias muchas gracias Randa muchísimas gracias para servirle a usted y a todos los radioescuches bueno estamos con la cobertura de la gira realizada por el diputado Walter Muñoz Céspedes por la zona peninsular este viernes estuvo en el sector de Lepanto en el salón comunal de Camarronal luego estuvo en Cóbano este sábado en la mañana y posteriormente en Paquera por la tarde comencemos con el sector de Lepanto bueno yo que encuentro problemas comunes en toda la zona peninsular tanto en Lepanto Cóbano como en Paquera el problema del desempleo es un tema común hay un tema común de los problemas de la carretera del problema de las inundaciones necesita un puente y en cada una de ellos hay obras que nos han pedido que tienen que ver en el caso de Lepanto con el salón comunal en el abandono que está el tema que les interesa fundamentalmente en Cóbano que tiene que ver con más apoyo al tema de infraestructura y también al desarrollo turístico y en Paquera el tema de la de la de la seguridad que deben tener algunas alguna parte de la zona marítimo costera para poder titular adecuadamente con un proyecto de ley adicionalmente a eso nosotros ya hemos venido escuchando también el tema de la atención de la salud en Cóbano y de la del refuerzo de la atención de la seguridad ciudadana prácticamente en los tres distritos nos vamos complacidos de que hay una hay un sentir popular por mejorar las condiciones locales de cara a las elecciones municipales también es importante entender que se necesita reforzar que las personas estén comprometidas con el desarrollo local y desde la asamblea directiva les ha abierto un espacio a los tres distritos para que de allá vayan podamos construir juntos las exigencias que están haciéndose las autoridades nacionales y que tiene que ver con legislación apoyarlos para que vayan adelante un tema lástima de aquí no estuvo nadie la comunidad de San Rafael de Paquera yo pienso que cada visita de un diputado independientemente la gente lo vea que es política pero en fin cada vez que hay un diputado hay que venir a hablar con él para pedirle apoyo por ejemplo lamento que no esté por aquí la gente de San Rafael de Paquera así es un tema que se acordó en el consejo municipal el pasado miércoles en la sesión 233 el puente de San Rafael va porque ya hay un acuerdo ya hay recursos de parte del INDER pero está en proceso ya de adjudicación de la empresa que gana el proyecto pero el problema es que comenzó el invierno y agarró la comunidad sin puente se tomó un acuerdo de pedirle al MOP la vialidad de un puente de Bailey yo pienso que en ese aspecto tal vez usted podría ayudar una idea que hay que pedirle a todos los diputados a ver de qué manera se puede presionar hay un acuerdo del consejo municipal que se tomó de pedirle al MOP de que a ver si nos consigue un puente Bailey para la comunidad de San Rafael de Paquera porque una comunidad con 600 personas se va a quedar incomunicada bueno la visita de un diputado tiene también el propósito de una rendición de cuentas exactamente de qué es lo que está haciendo en el Congreso de cuáles proyectos están perjudicándole al país de qué proyectos generan también corrupción y entonces hoy he hablado claro yo de que el plan fiscal por ejemplo ya se notan los efectos de lo que decíamos nosotros no era beneficioso como decían que era un proyecto que no lesionaba a la producción nacional que no lesionaba a los pequeños negocios que no afectaba al desempleo vean ya vengo y ahora no soy un especulador sino que comprueban que lo que estábamos defendiendo era correcto y por otra parte el control adecuado de que los diputados deben ir a las comunidades que tienen problemas para garantizar que el gobierno actúe pues si no el gobierno dice que está haciendo una obra y vemos aquí que no está haciendo la obra que dice en los informes del primer año del gobierno bueno estamos acá apoyándolos para que realmente se ejecute la obra pública que es responsabilidad del ejecutivo terminarla estamos aquí otra vez de Antena Peninsular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M no sé si fue que el cine nos invitó a Teresa de San Rafael para ver ese tema del puente que es importante Teresita buenas tardes Franklin no no para servirte aquí estamos siempre promoviendo un poquito el desarrollo no no yo sinceramente la visita del doctor Muñoz traté de anunciarla en algunos sectores en otros se me juegue como dicen pero bueno creo que el doctor se lleva hoy lo más importante la problemática paquereña finalmente el tema de la ruta nacional 160 que se le dio por acá es realmente inconcebible yo pienso tocar el tema con todos los diputados que vengan acá el tema de lo que ha pasado con la ruta nacional 160 ha sido un problema la nación lo sacó hace pocos días en un año apenas el 10% de avance quitan el puente de Río Grande hace varios meses no lo hacen inmediatamente ahora quieren quitar el puente de Guarial y la gente le preocupa porque esas alcantarillas no van a aguantar el caudal de los ríos la gente está en pie de lucha lo sabemos de que la gente se va a oponer y no va a permitir que quiten puentes más que quiten más puentes si no los hacen porque realmente pienso que en ese aspecto ustedes como diputados deberían pedir una investigación al respecto bueno yo he ofrecido hoy que me hagan la solicitud para ejercer el control político que procede con el tema de infraestructura ya que es un campo técnico profesional que debemos entre todos trabajar tanto la parte local como la parte estructural desde el ministerio de obras públicas y transportes y estamos en la mejor disposición de hacer el control para que la obra se haga lo más rápido posible de la mejor manera y la mejor calidad porque hay una comisión de infraestructura en la asamblea legislativa que fue conformada para hacer control de ese tipo de obra y esta carretera de esta ruta ya está aprobada en presupuesto y está aprobada como el plan que está exhibiendo el ejecutivo muchísimas gracias doctor Walter a la orden y así te volveremos nuevamente para ver cómo marchan las solicitudes que vamos a formular a partir de la próxima semana así conversamos con Walter Muñoz Césped muchísimas gracias entonces seguimos ahora con el sede González Ordóñez que ha estado por acá en esta reunión efectivamente quedan temas importantes verdad ese tema de San Juan me parece a mí que es importante seguir luchando hay gente que cree que es imposible que el mob dé un puente veile pero yo pienso que hay que hay que exigirlo hay gente que cree que no se puede un puente veile profesional pero yo pienso que tiene que haber una solución no sé cómo pero San Rafael no puede que hacer y la alcides es lástima que no se por aquí Teresa González o alguien de San Rafael de Paquera pero por eso lo toqué yo fui el único que toqué el tema realmente todo el mundo no lo tuvo presente pero si pienso yo alcides que hay que yo pienso que un no por respuesta no es suficiente si Frankie en total acuerdo yo siento que la vida humana está sobre encima de cualquier ley de cualquier acuerdo de consejo o de cualquier acuerdo institucional o sea simple y sencillamente el mob debe facilitar eso para eso existen los convenios institucionales diferentes instituciones la ley que dice cuando hay un ente que no puede invertir en otro bueno solo a través de convenio y puede ser un convenio especial de préstamo temporal porque ya se sabe que el puente va como dice usted y se va a hacer porque el INDER tiene los fondos se ha hecho ahí sus convenios respectivos y lo demás pero lo cierto es que la población no puede seguir así ocupamos una solución emergente que es el puente y usted vio que yo vi uno de los que el miércoles el consejo me dio la oportunidad de participar y les pude decir que era buena la idea la formulamos y yo siento que hay que defenderla y a veces es difícil a un diputado tocarle todos todos los problemas tener razón ese se nos fue un poco pero lo cierto y lo más importante es que él está abierto él está diciendo tengo una oficina disponible y eso es un tema general porque aquí quedaron muchos temas sin tocar pero él está diciendo desde mi despacho les ofrezco atenderlos les ofrezco colaborarles y creo que la apertura del señor Muñoz de venir a escuchar al pueblo y ver en qué colabora es una actitud noble no es un diputado de la provincia es un diputado nacional pero ya y me pidió a mí el encargo de que le coordinara una gira por acá para recoger problemas y ver en qué colabora y eso fue lo que tratamos de hacer hoy no es eso se tuvo una reunión de la comisión de vigilancia de la ruta nacional 160 el pasado jueves 16 de este mayo realmente la gente preocupada por el tema de los puentes verdad que están quitando puentes y no los hacen inmediatamente realmente yo no sé qué coordinación existe cómo se hace eso no sé quién quién está haciendo eso realmente así pero también el MOP ha sido muy temelé que en esto no ha ido como una la unidad ejecutora no sé no sé me parece a mí que me dejan sin sabor porque no están no están pensando bien o no están vigilando qué está pasando sí Frank en eso yo fui uno de los que al ser la voz fuimos ahí yo les dije que lo que habían hecho quitando esos puentes y poniéndose una perfecta porquería así les dije yo yo les dije si quieren yo les diseño cómo se hace un puente de vado que consiste en chorrear una loza de concreto poner alcantarillas hacerle los respectivos este cortes 45 en concreto para que cuando el río crezca los palos y lo demás no se hieran en las alcantarillas y no pasen por encima es funcionar el puente de vado no es lo mejor pero en zonas como San Carlos los he visto funcionando por más de 20 años y fue lo que yo le dije sean serios o sea si van a quitar un puente y a reemplazarlo por un vado que sea un vado competente no esa porquería que han hecho ahí y en total acuerdo y en total apoyo con el pueblo no podemos permitir que quiten guarial hasta que no hagan gigante y río grande ya basta de tanta burla en ese aspecto y si quiero decir yo soy agradecido Frank no es que porque a veces dicen que pueblo más malagradecido que se les está faltando pero es que una cosa es una cosa y otra es otra el hecho que se esté haciendo una ejecución tiene que haber planificación tiene que haber una solución a la salida de las personas y lo cierto es que cualquier persona sabe que si en este momento hay una creciente nos quedamos incomunicados Maxime se quitan guarial que el mismo señor dijo ahí que un puente anda en aproximado cuatro meses o sea cuatro meses que vamos a estar en el corazón del invierno o sea no no yo soy de los que pienso que no podemos dejar que quiten el puente de guarial y hay que luchar por ese objetivo hasta que nos hagan los puentes de río grande y el de gigante que están ahorita en el suelo yo he estado ejerciendo la función de comunicador pero ya últimamente me estoy volcando la parte de ciudadano común porque ya como persona me afecta el miércoles pasado en la sesión municipal tuve que dejar la moto en Paquera e irme con Francisco Jiménez Valverde y Alcide González Ordóñez que me llevaron en carro porque en moto no se podía pasar cada vez que llueve se lo decía Tomás Figueroa Tomás este de la unidad este Tomás Figueroa Malabasi le decía eso de que cada vez que llueve hay corte de paso si Frank yo igual yo tengo un automóvil y el compromiso de mantener la ruta en perfecto estado que se ha asumido por parte de la compañía usted vio que ahora yo mencioné eso ahí que como es posible que salen todos de gira y no es tan siquiera un auxiliar que es un bajo y una vagoneta mínimo para cualquier emergencia o sea quiere decir que hasta ahora hay un terroplén nos quedamos sin camino hasta que entren el martes eso no puede ser posible creo que eso no es mucho pedir creo que ellos pueden tornar su personal y darle libre antes a las personas que van a salir ahora para que quede una maquinaria ahí para cualquier emergencia porque estamos en una zona de emergencia en cualquier momento se derrumba un cerro hoy había un pegadero enorme en Playa Naranjo me mandaron fotos videos que ahí los tengo donde no había paso en Bajonegros subiendo la cuesta antigua Gusano ¿por qué? porque hay un pegadero y no había maquinaria eso no puede ser y creo que llegó el momento en que el funcionario público y el gobierno se acostumbre a dar cuentas a que el pueblo cada vez es más exigente porque el pueblo está más educado y sabe que es deber dar cuentas y no tienen por qué enojarse ni por qué tomar represalias ante las preguntas y consultas de un pueblo así se refiere al sábado 18 de mayo para la gente que escucha a otra fecha efectivamente en esta cobertura de esta gira que ha cerrado este sábado por la zona de Paqueras ¿sí es algo más? Bueno, agradecerte Frank y como decirte y decirte que el único objetivo hoy es colaborar creo que un diputado es valioso independientemente de cualquier fracción todos tienen su aporte es uno de los que vota presupuesto nacional vota proyectos ordinarios proyectos nacionales y bueno en buena hora que no nos viene a pedir nada nada más viene a decir deseo colaborarles ahí está una oficina de apoyo para ustedes y bueno vamos a aprovecharla vamos a ver hasta donde el doctor nos va a cumplir con lo que nos ofreció hoy y como quien dice lo vamos a poner a prueba y en buena hora sí trabaja por nuestra comunidad Seguimos con la información para todos ustedes ahora conversando con la intendente de Paqueras Inés Sánchez Ordóñez tema del inicio que se nos quedaba pendiente en entrevista con la intendente sobre el tema de la inauguración del pasado viernes 17 de mayo del parque Biosolodable en Paquera con la presencia del ministro de deporte Hernán Solano el alcalde Randa Chavarría de Punta Arenas Sí, así es Franklin dar todas las gracias por estos espacios para informarle a toda la gente Sí, estuvimos en la inauguración el viernes 17 de mayo con el señor ministro de deporte don Hernán Solano y el alcalde de Punta Arenas don Randall Chavarría que nos hicieron el honor de venir a inaugurar el parque Biosaludable yo muy agradecida con el señor ministro porque este proyecto es un proyecto que lo metimos hace dos años y hasta ahora ya nos vinieron a instalar el parque es una obra que costó 12 millones 12 millones de colones por parte del ICOER y nosotros muy agradecidos porque es un parque que todas las personas ahora vienen niños jóvenes adultos mayores todo tipo de personas vienen al parque y es algo que se debería fomentar en diferentes comunidades nosotros yo a él le hice también otras solicitudes porque como él me lo comentó esto es un proyecto a nivel nacional y va dirigido para todas las provincias para diferentes distritos y entonces todo eso tienen que verlo pero estamos ahí pidiendo a ver si si el señor ministro nos ayuda para ver en qué otras comunidades se pueda también poner estos parques ya sea también en un futuro tal vez con fondos también de la municipalidad que podamos poner algún parque biosaludable porque es tan importante para la salud para hacer ejercicio hemos visto que la gente acá en la municipalidad le está dando muy buen uso esperemos en Dios también que lo cuiden porque necesitamos de que la gente también sepa que tienen que cuidar las cosas agradecerte Franklin porque estuviste aquí dándole cobertura a la inauguración que fue una inauguración un acto muy solemne invitamos a diferentes instituciones algunas personas de deporte fue un acto bonito en el cual compartimos con él tratamos diferentes temas estuvo también el señor alcalde Randall Chavarría que él hace poco nos trajo también el bajó que hay que aclararle a la gente que Punta Arenas hizo la compra pero son recursos de nosotros eran recursos del 81-14 que nosotros le dejamos a la administración de Punta Arenas para que ellos nos hicieran la compra del bajó en esa parte Franklin yo quiero aclararte porque hace una semana que tenemos el bajó para acá la ley a nosotros nos permite contratar a una persona mientras hacemos ya el proceso de contratación de la persona que va a manejar el bajó que tenemos en el presupuesto para una plaza en realidad tenemos para dos plazas pero para la compra ya sea de la niveladora de la vagoneta pero ahorita lo que tenemos es el bajó entonces la ley nos permite contratar a una persona por dos meses mientras se hace el proceso entonces pero nos topamos con un inconveniente que en el manual de puestos nos dice que la persona que va a manejar el bajó tiene que tener el el noveno año entonces todas las personas que han traído currículum no cumplen con esa parte entonces lo que vamos a tratar de hacer es que el consejo convocara a una extraordinaria para que el consejo el consejo tiene el poder verdad de poder sacar un acuerdo y este quitar uno de esos este de esos de esos puntos de ese requisito verdad para poderle dar oportunidad a la a la gente de la comunidad para que este sea beneficiada verdad este las personas de este distrito y esa plaza verdad la pueda obtener una persona de acá porque bueno en realidad digamos aquí en esto puede participar cualquiera puede participar de cualquier parte nosotros no le podemos negar a nadie de verdad de que participen este pero por los momentos si ocupamos verdad este de esos dos meses para mientras ya sale este el proceso bien estamos aquí a través de Antena Peninsular en triple de luego punto mi prensa cr.com y radio pacífico 730 am con respecto a este requisito noveno año se va a tratar de salvar por estos dos meses o también tomando en cuenta la futura digamos ya lo que es el nombramiento ya definitivo no ahí sería Franklin digamos este lo que es el nombramiento definitivo digamos ya si este con una buena justificación y un acuerdo del consejo de verdad ya se podría variar el manual de puestos entonces este ahí también la unión de gobierno nos está ayudando este viendo a ver verdad la justificación cómo se puede hacer y en todo caso verdad también ellos nos dirán si se puede o no se puede y si no se puede si no se puede quitar el requisito pues tendría verdad tendría que irse así porque este exactamente exactamente que la gente lo entienda verdad de que aquí nosotros tenemos que cumplir con con los requisitos no podemos brincarnos entonces este vamos a esperar verdad la recomendación que nos va a hacer la unión de gobierno locales y también este el acuerdo del consejo vamos a esperar a ver cómo nos va con eso pero pero sí a mí me urge verdad porque hay muchos trabajos por hacer y el bajo verdad ahí lo tenemos este que no crea la gente que es que nosotros verdad no tenemos el bajo que ahí verdad este este haciendo nada no no es que tenemos que cumplir con todos los requisitos de ley ya el bajo que igual Franklin ya se le pagaron las pólizas correspondientes que había que que este que sacarle el bajo ya está este nada más verdad este para que ya llegue la persona y empecemos a trabajar y este bajo que le va a traer este mucho beneficio al al distrito porque ya con esto nosotros podemos avanzar con alcantarillados este podemos avanzar verdad ahora este que estamos en invierno este hacer este los zanjos respectivos a las calles digamos nosotros podemos avanzar mucho con este con este bajo y va a ser de mucho beneficio y esperemos que pronto verdad este también se pueda este aprobar el extraordinario porque ahí viene lo de la compra de la vagoneta y viene también este la compra de de la compra de la niveladora entonces esperemos en Dios verdad que que todo esto se dé para poder salir con todos estos proyectos bueno y si no se puede con ese requisito a estudiar verdad porque ahí se ascende fácil de estudiar en la noche y sacar el noveno año para para la gente hay esa posibilidad que empaquera ahora estudiar de noche y demás bueno temas importantes con respecto bueno eso para la gente que ve por ahí el bajo lo ve muy bonito ahí frente al consejo municipal pero pero está inactivo actualmente es por esa razón es bueno que la gente lo es bueno aclararlo verdad para que la gente no crea que es que no lo queremos utilizar verdad que lo tenemos ahí verdad como exhibición que tenemos que cumplir también verdad con la ley no podemos brincarnos la ley bueno se ve bonito ahí limpecito verdad pero en fin hay que ensuciarlo para para trabajar con él bueno antes que estaba el tema del parque biosoludable bueno decirle a la gente que usted lo puede usar a cualquier hora del día en la madrugada veintisiete veinticuatro siete verdad porque aunque las la sede del consejo está cerrada digamos pero si hay un portón ahí de acceso público verdad hay guarda acá inclusive entonces la gente puede venir de madrugada si quieren a a usar este parque biosoludable si Franklin que bueno es aclarar ese punto verdad porque aquí hay un guarda este las veinticuatro si exactamente las veinticuatro horas y aquí pueden venir en la madrugada en la tarde en la noche a la hora que la gente de verdad este tenga gusto de venir a hacer ejercicios la gente puede venir este hay una puertita que está siempre abierta ajá un portoncito ahí que está abierto para que la gente ingrese en el momento que deseen igual verdad ahí está la cancha también verdad la cancha de basquetbol los muchachos juegan basquetbol este futbol este entonces no hay ningún problema ellos ellos tienen el acceso verdad para que para que puedan estar aquí en las instalaciones igual este el guarda siempre está aquí verdad él siempre está este vigilante de todo si bueno aunque la inversión fue de doce millones de parte del ICOER y del Consejo Municipal se aportó en el lugar al frente del Consejo Municipal bueno sacar ese punto verdad si el espacio si el espacio exactamente y también recordarle Franklin a la gente que nosotros tenemos cámaras aquí verdad también aparte del guarda hay cámaras verdad que hay diferentes cámaras por todo lado así que también este estamos también verdad bien está bien costudiado todo el tema de la ruta nacional 160 es una preocupación grande que bueno está en la comunidad actualmente por ejemplo a la gente le preocupa mucho bueno después de lo que hemos hablado en anteriores programas de radio lo que publicó el diario de la nación anteriormente que apenas iba un 10% más o menos de avance un año lo cual ha preocupado muchísimo pero hay un tema que preocupa mucho y se habló en la anterior sesión del Consejo Municipal de Paquera el estado de la ruta cada vez que llueve fuerte ya no hay paso o sea cada vez que llueve fuerte el paso es regulado para vehículos interacción motos y demás es increíble o sea yo siento a mí me preocupa muchísimo y a mucha gente no solamente a mí nos preocupa muchísimo que un compromiso fue de que la ruta tenía que estar en perfectas condiciones todo el tiempo y entonces esa situación preocupa punto número dos últimamente la empresa se va un fin de semana por ejemplo se va para para dar descansos a sus empleados pero no están avisando en el caso nuestro queremos comunicarle a la gente cuando se suspende los cierres tenemos que estar adivinando y preguntarle mira y lo hemos hecho nos damos cuenta como el sábado cuando animamos a Paquera que ya no están trabajando que se fueron el viernes y viene nuevamente el martes no hay esa comunicación yo pienso que ahí están fallando para mí falla todo el mundo la unidad ejecutora que no está poniendo su parte me parece una vigilancia o pidiendo cuentas y otro tema el tema de los cuentos la gente está ya muy molesta y no van a permitir que quiten el puente sobre el río Guarial porque ya hay indicios de que quieren quitarlo ya han hecho un paso por abajo con alcantarillas lo hicieron con Río Grande se permitió que quitaran el puente de Río Grande y no lo han hecho lo cual es preocupante así que en ese aspecto la gente está ya bastante molesta yo hablaba con autoridades de gobierno con autoridades de diferentes y diputados también de que la gente está brava y que también el MOP le ha faltado la unidad ejecutora para mí también le ha faltado a la comunidad le ha faltado o sea yo pienso que es preocupante porque si nos quitan un puente de estos y hay una crecida grande yo no sé si esas alcantarillas van a soportar el caudal de agua sí sí Franklin así es yo igual yo apoyo a la gente porque todos queremos un desarrollo queremos el ha faltado Franklin y nosotros sabemos verdad que todo esto conlleva eso pero como decís vos se hizo un cronograma para el paso regulado y yo bueno me pongo a analizar se hace un cronograma pero como decís vos no se le comunica a la gente que va a estar abierto se van de pronto verdad no comunican no comunican los fines de semana exactamente no comunican verdad que va a estar abierto el paso y mucha gente cree tal vez no viaja porque creen que está cerrado pero yo siento que hay muchos espacios libres ahí me entiendes de que se ausentan mucho yo siento este que en esa parte ellos ellos tendrían que tener como un control que se yo este imagínate bueno todo el mundo accedió verdad a que se cerrara a que a que se diera ese cierre porque todos queremos que se que rápido se haga el ha faltado pero vemos digamos que de pronto se van un viernes y vienen un martes este ya ha pasado son muchos días son muchos días verdad este viene un feriado este igual se van entonces yo siento que por ese lado se está fallando si si se cierra si si yo siento que esos días que quedan ahí que se yo este se van un viernes se van un viernes y vienen un martes debería haber una empresa ahí digamos que se turnen empresas este que se turnen las empresas verdad para seguir avanzando porque como decís vos este se dice que se ha avanzado un 10% no se ha avanzado nada es muy poco pero a mí me preocupa también y y también este como usuario de todos los días verdad de esa carretera este me preocupa lo de los puentes bueno yo estaba contenta cuando se quitaron los puentes porque yo pensé que era que inmediatamente iban a poner el puente exactamente yo decía que bueno este todos todos contentos porque nosotros decíamos pero ya cuando uno ve que van pasando los meses y los meses y ponen alcantarillas esas alcantarillas este no va digamos este no van a soportar no van a soportar este el paso de la crecida de una corriente jamás este ellos no sé la vez pasada ellos vieron todo lo que sucedió aquí y eso no era yo yo me imaginaba que iban a hacer otro tipo de paso verdad este pero como decimos tantos meses yo soy una que tampoco yo estoy de acuerdo estoy perdón estoy de acuerdo en que quiten el puente de 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 Guarial y nos vayan a dejar igual igual que igual que Río Grande igual que Gigante en esa en esa parte yo tampoco digamos yo este muchos están en desacuerdo y están hasta hasta diciendo que van a hacer huelga verdad y ya se les ha dicho a ellos y la gente en esta parte yo siento que sí que tiene que haber un desarrollo pero tiene que haber un desarrollo este muy ordenado Franklin tiene esa gente tiene que que ser más ordenada porque no nos pueden dejar a nosotros imagínate incomunicados ya Río Grande vamos a quedar totalmente incomunicados porque no vamos a tener paso para Gigante ahora si quitan el puente de aquí de Guarial tampoco porque este una creciente se va a llevar esas alcantarillas no van a aguantar y yo siento que la gente tiene toda la razón ¿por qué? porque ha sido mucho el tiempo este que que quitaron el puente de Gigante el de Río Grande y no se le ve inicio de que van a iniciar los puentes entonces en esa parte yo a la gente la apoyo y este y tenemos todos digamos todos tenemos que pedir cuentas como decimos tenemos que pedir cuentas porque este se trataba también verdad que tuviéramos de que tengamos acceso y ahora con estas lluvias este uno sabe de todo el trabajo que se está haciendo pero tiene que haber un compromiso también por parte de ellos donde la gente pueda transitar y ahora con estas lluvias este no se puede transitar si bien estamos aquí otra vez de Antena Peninsular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M los pecados de la ruta varios quitar puentes y no hacerlos dos mantenimiento permanente se falla los huecos de Guarial lo reparan y y pasa el tiempo y deja que se hagan otros huecos y cuesta que los vayan a reparar luego el tema este de de que se van un viernes y no comunican nada me extraña muchísimo porque yo otra cosa que yo veo Franklin también muy pocas empresas trabajando yo muy muy poca maquinaria yo veo digamos de que antes habían esos montones de maquinaria ahora no Franklin son pocas las maquinarias contadas las aceras verdad de las empresas que están trabajando yo siento este que no vamos a avanzar espero en Dios porque yo si tengo toda la fe de que de que este esta ruta se va a dar pero nosotros tenemos que si se va a dar yo eso toda tengo toda la fe pero tenemos que presionar tenemos que presionar verdad para que para que sea más ágil todo y sea también este más más ordenado porque yo siento Franklin que como dije anteriormente verdad este se nos está yendo muchos días ahí verdad sin trabajar y son días que 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 también todos nosotros verdad este estamos perdiendo es tiempo que pasa y y el pueblo verdad ya y el el pueblo paquera siempre se ha hecho sentir y si esta gente no se ordena este yo siento que la gente este va verdad otra vez a caer este en huelga y con justa razón porque este como te digo la empresa tiene que trabajar más ordenado claro pedirle a los diputados que nos escuchan que pidan una intervención del MOB pidan explicaciones al ministro de obras públicas y transporte yo le pedí una respuesta al ingeniero Tomás bueno a Tomás Figueroa Manavasi director de la unidad asesora del MOB sobre esta situación se van a quitar el puente de Guarial pero quiero enviarme un comunicado sin embargo al momento todavía no ha llegado vamos a esperar a ver cuando llegue esa información con respecto al tema este que se va un viernes bueno por cierto la próxima reunión de seguimiento está para el 30 de mayo se manifestó vamos a ver si la van a hacer en esa oportunidad o van a atrasar la reunión estaría para el 30 de mayo la próxima reunión de seguimiento con respecto a esto que se van los viernes y llegan los martes yo no sé pero me parece que la unidad ejecutora tampoco sabe porque antes cada aviso nos comunicaba Carol Fonseca sin embargo no sé si es que ella no se da cuenta porque ella tampoco nos ha comunicado al respecto me parece que tampoco se da cuenta se van y vuelven el martes nada más yo me he entrado los sábados entonces publicamos los sábados o domingos que ya no están porque confirmamos con ellos preguntamos y me dicen no nos fuimos y venimos hasta el martes me dicen nada más bueno ese es un pecado más el otro pecado que estoy viendo se van no queda ningún equipo trabajando que pasa si hay un terraplén que pasa si hay lluvia el fin de semana y cortan el paso nos quedamos incomunicados y entonces están incumpliendo con el compromiso de mantener la ruta en perfecto estado todo el tiempo durante que duraba el proyecto por ahí también están incumpliendo para mí con todo respeto para mí esta empresa ha sido irresponsable exactamente estoy digamos totalmente de acuerdo porque de todas las cosas todos los puntos que hemos hablado anteriormente que hemos visto y hemos analizado la gente está totalmente vea cuando a mí me preocupó cuando dijimos que se iban a hacer esos cierres así verdad tan fuertes verdad entonces yo decía la gente seguro va a reaccionar pero la gente con tal de que hagan rápido verdad de que falten rápido la ruta la gente accedió y este y más bien yo vi que la gente este fue paciente verdad de que se cierren esos tramos así tan tan fuertes y la gente accedió pero por lo mismo accedemos porque nosotros queremos que las cosas se den pero si la empresa no nos responde este Franklin el pueblo le va a pedir cuentas verdad porque este la empresa tiene que responder y como decimos el MOC también este tiene que estar este al pendiente de todo lo que está pasando este yo estuve hablando con don Tomás y yo le hice ver esos puntos también a don Tomás pero si aquí ellos este no se ordenan Franklin este yo creo que el pueblo se va a manifestar si a mí me quedó una gran duda porque yo no sé en esa reunión de seguimiento que se hizo con el MOC en aquella oportunidad anteriormente este se habló no se hablaba de no se hablaba de cuatro horas se hablaba de una hora en la mañana y otra en la tarde después apareció esas cuatro horas en la mañana y un poco más en la tarde y ni aún así Franklin es que casualmente lo que te estoy diciendo anteriormente este se hizo porque se quiere agilizar verdad que las empresas trabajen con más horas y se trabaje más rápido y supuestamente verdad lo que se quería era avanzar más este recuperar un poco ese tiempo te acordás que en el cronograma que nos dieron que estábamos estaba más estaba bastante atrasado exacta entonces por eso se hizo ese cronograma verdad este hicimos ese cronograma para que ellos pudieran avanzar más y que los carros verdad este no interrumpieran tanto este el trabajo de ellos pero el problema es Franklin que que el cronograma se hizo pero yo siento verdad que no se está trabajando como tiene que ser si esa reunión que hacía referencia fue el viernes 29 de marzo 2019 que se hizo en el este MAC en esa oportunidad bueno vamos a ver qué pasa si es bueno pedir explicaciones y seguir dándole pues seguimiento a todo esto verdad porque para que no nos tomen con sorpresa porque nos quitan el puente guarial yo pienso que si va a ser un problema bueno ya de hecho la gente dice que no va a permitirlo verdad se va a armar aquí una clase burumbún ya nosotros estamos listos con las cámaras para transmitir en directo el burumbún que se va a armar ya nos llamó los otros medios de comunicación porque ya todo el mundo sabe que esto se va a complicar y mucha culpa la tiene el ministerio de obras públicas y transportes la unidad asesora ejecutora del MOB y también los líderes comunales de la península que han permitido todo esto si así es Franklin nosotros como líderes así es Franklin como líderes que somos nosotros tenemos que estar al pendiente de todo este tipo de cosas y como decís vos nosotros mismos lo hemos permitido nosotros verdad tenemos que llamar a cuentas de que está pasando y también yo ya te dije yo soy una de las que también apoyo verdad de que el puente todavía no se quite si ya nosotros hubiéramos visto verdad que gigantes empezaron a hacerlo que Río Grande también pues uno dice estamos avanzando estamos verdad este vamos vamos bien pero permitir que quiten este otro puente donde los otros este no no hay acceso no Franklin yo soy una que tampoco yo digamos este voy a permitir esto porque no se está avanzando bueno con respecto al tema del invierno ya entró el invierno prácticamente con lluvia bastante fuerte y demás con condiciones atemporaladas como se para como se prepara la comisión municipal de emergencias si Franklin si si claro Franklin este a la gente hay que decirlo de verdad que tienen que estar alertas por estas lluvias porque nosotros ya sabemos que estas son Paquera es una zona muy baja verdad que llueve intensamente y ya estamos inundados inclusive ya tuvimos inundaciones en Río Grande en Salinas en Paquera Centro en Santa Cecilia en diferentes comunidades San Rafael que me tiene a mi muy preocupada verdad San Rafael este a mi me tiene enormemente preocupada este hay que hay que decirle a la gente que estemos alertas porque este en cualquier momento verdad ojalá que no suceda que no suceda nada pero este ya sabemos bien nosotros cuáles son las partes más vulnerables que nosotros tenemos en el distrito de Paquera entonces hacerle un llamado a la gente nosotros como comisión de emergencia todas las instituciones este estamos al pendiente verdad cuando nosotros ya vemos este que hay fuertes lluvias nos llaman de que hay inundaciones en algunos lados este algunos compañeros nos trasladamos a diferentes partes para ir a hacer inspecciones acordarle a la gente Franklin también este que tienen que que llamar al 911 verdad eso exactamente eso es eso es muy importante que la gente sepa que la la única manera para nosotros ir a hacer una inspección este y también para todas las ayudas que tengan que venir ya sea de dragado de río ya sea de de este diferentes cosas verdad que la comisión de emergencia nos ayuda tienen que llamar al 911 para nosotros poder actuar verdad este para ir a eso activa es el 911 es el que el que activa este todas las todas las ayudas verdad este para inundaciones el que activa para los dragados de río este si la gente a mí me dice hay partes que se nos quedaron verdad sin sin los muros que se hicieron verdad sin el dragado que se hizo este esta es una buena oportunidad verdad este para que la gente sepa que tiene que estar reportado al 911 si no está reportado al 911 yo no puedo hacer el primer informe para mandarlo para mandarlo verdad a la comisión de emergencia esta esta es este que la gente sepa que esto es lo primero que tienen que hacer para que nosotros podamos actuar con la comisión de emergencia igual nosotros vamos a andar monitoreando vamos a andar haciendo inspecciones en diferentes comunidades pero los líderes comunales las personas verdad que estén pendientes y que este cualquier cosa verdad que sucede que nos estén que nos estén llamando verdad para nosotros verdad estar al pendiente como comisión de emergencia tenemos un buen equipo de trabajo de las diferentes instituciones y estamos ahí al pendiente para cualquier situación verdad que pueda pasar bueno en la sesión 234 de este miércoles 22 de mayo usted tocó en su informe que ya están tramitando seis cuatro proyectos con el ministerio de trabajo y seguridad social cuatro proyectos que darían oportunidades laborales a unas 50 personas si así es franken yo ahora estaba dando en el informe este que son 50 personas verdad que que van a trabajar se les va a dar un subsidio tenemos diferentes proyectos este en Paquera aquí en Río Grande este tenemos por los momentos cuatro proyectos verdad esas 50 personas se van a ganar un subsidio verdad de 185 mil colones y este ya y esperemos en Dios verdad que que estos proyectos por lo menos le ayuden un poco verdad a la gente este en esta situación que se está verdad de de poco empleo verdad en la zona entonces son proyectos verdad que le va a ayudar este al al a la comunidad al distrito este y también le va a ayudar a las personas exactamente también está la maquinaria trabajando en caminos vecinales si así es franken este tenemos una cuadrilla verdad de de maquinaria trabajando este ya se terminó San Rafael este ahorita verdad como estamos también en invierno bueno se terminó San Rafael se hizo San Josecito playa órgano no se ha terminado porque como este de pronto verdad se se vienen esas lluvias tan fuertes entonces no se puede trabar pero si estamos trabajando verdad también en en limpieza de cunetas este en limpieza de alcantarillas haciendo los anjos respectivos verdad para que las aguas corran este corren por los anjos después este ya cuando baja un poco el agua este estamos tratando de de con el bajón verdad de tratar de limpiar un poco las alcantarillas y los puentes también verdad que de esta forma llegamos a la parte final del espacio Antena Peninsular lo dejamos aquí a través de www.miprensacr.com juntos somos más